Tú no sabes bien cuánto te quiero yo Tú no sabes bien cuánto te quiero No, 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 que va Tú no sabes bien cuánto te quiero yo Tú no sabes bien cuánto te quiero No, 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 que va Tú no sabes bien cuánto te quiero yo Tú no sabes bien cuánto te quiero No, 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 que va Tú no sabes bien cuánto te quiero yo Tú no sabes bien cuánto te quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!